Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Me vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está pasando el cocuendo Cada vez que yo te toco Como no Si tú a mí me tienes temblando Como no Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Como no Si la noche está comenzando Como no Si la cama está calentando Seguimos bajando ¿Quién dijo que yo? Lo que quieres hablar Lo que quieres darle y no parar Creo que mi ave viene, quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar, ay me mareo Si yo me aguanto el deseo, ay me mareo Cada vez que yo te toco, te toco ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando, seguimos bajando ¿Cómo no? Si la noche está comenzando ¿Cómo no? Si la cama está calentando, seguimos bajando Ven, mamá Ven, mamá Ven, mamá Ven, mamá Ven, mamá Y suena brrr Tú me estás llamando si no suena brrr Porque tienes frío, te congela brrr Que no para de temblar, que brr, que te brr, que te brr, que te brr. Yo te estoy llamando, eso no suena, brr, porque tengo frío, me cogeras, brr, que no para de temblar, suena. Brr, que te brr, que te brr, que te brr. Cómo no, si tú a mí me tienes temblando. Cómo no, si yo así te tengo sudando, seguimos bajando. Cómo no, si la noche está comenzando. Cómo no, si la cama está calentando, seguimos bajando. Cómo no, si la cama está calentando, seguimos bajando.